El ministro de Educación Horacio Galeano Perrone pidió a los directores que se manifestaron en la fecha no aprovechar esta situación para hacer una campaña política en directa alocen al dirigente Miguel Mareco quien pretende lanzar su candidatura como senador. Solicitó que los sindicalistas que no estén comprometidos con su trabajo y que se lanzará a la arena política presente su renuncia. Directores de distintos puntos del país se manifestaron esta mañana frente al MEC solicitando el desembolso de fondos para adquirir insumos antes de los exámenes finales. Quiero decirles y aprovecho esta oportunidad para no ser hipócrita no aprovechen esta circunstancia para hacer carrera política partidaria no aprovechen porque si ustedes me ven a mí en una reunión de cualquier tendencia política partidaria avísenme que ese día voy a renunciar a ser ministro no tengo ninguna participación política partidaria y les pido a ustedes, señores directores, que no confundan los roles esos roles le hacen muy mal a la educación muy mal le hacen a la educación esos roles o déjenos de actuar como gremialistas y dedíquense a la política partidaria pero no hagan las dos cosas porque la educación está contaminada. Con imágenes, Enrique Villamayor informó para BCTV, Lorena Ponte.